Mención del asambleísta por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, César Romm. Sobre el modelo de desarrollo económico que tiene el Ecuador y cómo se mide hoy el desarrollo económico. Hasta hace no muchos años el Banco Mundial medía el desarrollo económico por los servicios que tenían los pueblos. El alcantarillado, el agua potable, la salud, la educación, la luz eléctrica. Hoy, en el siglo XXI, el desarrollo económico se mide por el bienestar. ¿Y en qué consiste el bienestar? En que el hombre tenga trabajo. En que la casa del hombre, la familia, tenga refrigeradora, tenga televisión, tenga cocina de gas. Que el padre de familia y sus hijos puedan el fin de semana descansar, salir a pasear, irse al cine. Pero resulta que en el Ecuador ese bienestar no ha llegado. Porque aquí todavía, en gran parte del Ecuador, no ha llegado ni la luz, ni el agua, ni el alcantarillado. Así es que muy atrasados estamos de lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico que queremos para el país? En los últimos 10 años se utilizó un modelo de desarrollo basado en el de expansión del gasto corriente. Claro, se lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque hubo la mayor riqueza petrolera de la historia. Es decir, que el Ecuador tuvo gran cantidad de dinero producto del petróleo. Y entonces aquí se gastó y se malgastó también. Y hoy día en la Asamblea Nacional nos encontramos con que ya no hay dinero, con que se utilizaron los fondos, los fonditos y fondotes, de que se le metió la mano a los fondos de los maestros. Y el más grave, al de la seguridad social, que es el ahorro interno del país. Y entonces el Ecuador el día de hoy no tiene ahorro interno. Es más, el seguro social está al borde del colapso. ¿Y qué modelo queremos si ya no tenemos la misma bonanza petrolera? Si cuando hubo tanto dinero, más de 100 mil millones de dólares por ingresos petroleros, no tuvimos la visión de desarrollar otro modelo de desarrollo. ¿Basado en qué? En la sustitución del petróleo. Y claro, hoy, cuando ya no hay la plata del petróleo, y el petróleo vale cada vez menos, y es más, con la preventa petrolera, el Estado ecuatoriano casi no recibe nada, y entonces vivimos de los impuestos que genera el pueblo ecuatoriano, 15 mil millones de dólares. Queremos seguir montados en ese modelo de expansión del gasto corriente que no da más. No da más. Está colapsado. ¿Y cómo vamos a impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico? ¿Cómo le vamos a decir a los ecuatorianos si 6 de cada 10 no tienen trabajo? ¿Cómo vamos a generar trabajo y atraer inversión si no generamos confianza? Ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo fomentamos la producción y el empleo productivo? ¿Cómo hacemos crecer las exportaciones? Porque la dolarización no se mantiene con más impuestos, con más aranceles y con más préstamos al extranjero. La dolarización se mantiene con producción, con exportaciones, con generación de trabajo, generando las mejores condiciones de vida en el Ecuador. ¿Dónde están los incentivos tributarios, arancelarios y financieros en el país? No los hay. Aquí no va a venir ningún inversionista extranjero porque no hay incentivos en el Ecuador. Esa es la realidad que tenemos en el país. Y entonces, más impuestos. La vieja fórmula. Si se está subiendo el impuesto a la renta del 22 al 25, entonces eliminemos a todo el universo el anticipo del impuesto a la renta y démosle al sector productivo un alivio, démosle un poco de oxígeno, permitamos que tenga capital de trabajo para seguir produciendo. No, no se elimina tampoco el anticipo del impuesto a la renta. Al SRI y al Comité de Política Tributaria se le quiere dar atribuciones que son inconstitucionales. Gran poder discrecional para cobrar los impuestos, para cambiar y reformar las leyes, pasándose por encima a la legislatura. Si esto llega a aprobar la Asamblea Nacional, les garantizo que no habrá nunca más reforma tributaria en el Ecuador, porque el SRI y el Comité de Política Tributaria harán lo que quieran. No podemos nosotros permitir aquello. Y por lo tanto, si esto ocurre, déjenme decirles que es inconstitucional y el bloque de mi partido se reserva el derecho de presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque no se puede seguir violentando la Constitución. ¿Qué más tenemos? Se habla de que no se ha tocado a los más chicos. Se ha vendido muy bien la idea que a los medianos y pequeños no se los ha tocado. Y todos estamos de acuerdo con aquello. Me permití enviar a la Comisión de Régimen Económico un documento con las observaciones. Y me llamó mucho un documento del propio Servicio de Rentas Internas, que en un gráfico, el 7-10, que habla de la distribución de la recaudación total y gastos tributarios por dividendos, del que se desprende, de que en el último, decir, en los últimos 10 años, ¿quién cree que pagó la cuenta? ¿Quién creen, señores, que pagó la cuenta en el Ecuador? 94% de la recaudación y 91.6% del gasto tributario lo pagó el decir más alto, las grandes empresas. Es decir, que los medianos y pequeños, en el último decir, casi no contribuyen con impuestos al desarrollo ni al erario nacional. Eso es una realidad. ¿Y qué más se podría hacer entonces? Se podría incluso pensar en no cobrar impuestos a la renta a ese sector de pequeños, de medianos, de microempresarios, porque su contribución es mínima. Entonces, no le vendamos más al país de que los chicos y medianos contribuyen y que a los grandes hay que seguirle sacando y exprimiendo el jugo. Ya no da más. El sector productivo del Ecuador boquea igual que boquea el país. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir aumentando los impuestos? ¿Cuándo vamos a cambiar el modelo de desarrollo económico? Hablaba la asambleísta Regui de la necesidad de impulsar la agricultura. Sí, señores, ese es el futuro, la agroindustria de exportación, el turismo, pero para eso necesitamos políticas públicas que aquí no existen. Entonces, hay que cambiar el modelo de desarrollo económico porque el sector agrícola tiene que tener acceso al crédito. Y lo que tiene acceso es al buen chulquero o al mal chulquero. Buen chulquero es el que le presta al 4% mensual y mal chulquero es el que le saca la madre y le presta al 10% mensual. ¿Así vamos a desarrollar el Ecuador? De ninguna manera. De ninguna manera. Y no podemos seguir tocando la plata ajena. En dolarización, y ese debería ser el reto de esta Asamblea Nacional, ni siquiera debería existir el Banco Central del Ecuador. ¿Qué es eso de que el Banco Central del Ecuador se ha convertido en prestamista de primera instancia del Estado, del Gobierno en dolarización? ¿Qué plata es la que presta? La plata de la Reserva Monetaria Internacional, la plata de los bancos que está ahí en el encaje, que es plata de los cuentahorristas, que no es plata del Estado ni del Banco Central del Ecuador, la plata de los municipios, la plata del Seguro Social, la plata de las prefecturas, y queremos que el Banco Central siga prestando plata al Estado. No, señores, esto es lo que tenemos que corregir, esto no puede continuar, porque entonces, señores legisladores y señor presidente, nos vamos a comer la dolarización. que hay que dar las cosas como son, si seguimos como estamos, si no producimos, si no aumenta la producción, si no se exporta más, si no se genera trabajo, se va el Ecuador a comer la dolarización. Esa es la realidad. Y miren ustedes lo que está pasando en este momento. En diciembre, el 31 de diciembre, a escasos, a escasos 40 días, tiene un minuto, señor Samblista. se termina el sistema de preferencias con los Estados Unidos. El Ecuador está rogando que le renueven, porque 30% del SGP, andino, porque 30% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. ¿Qué pasa si en enero ya no podemos vender? Si se cierra el mercado, ¿de qué divisas estamos hablando? Y ahí tenemos un problema gravísimo que es el de propiedad intelectual con el famoso buro de crédito. Este es un tema que tiene que ser respetado, que es una de las líneas rojas que el gobierno americano no acepta, ni aceptaría, que ahora se pretende en el Ecuador volver a establecer el buro de crédito, quitándole la propiedad intelectual a la empresa dueña de la información para que maneje el Estado ecuatoriano. Señores, mucho cuidado. Estas cosas no se pueden hacer. Cuidado, nos quedamos sin el sistema general. Cuidado, se cierra el mercado para nuestros productos de exportación a los poquísimos productos que tenemos en el Ecuador. No podemos seguir viviendo de esta manera. Señor Presidente, si bien es cierto y dice la ley y dice la Constitución que un proyecto tan malo como este en el segundo debate recién deberíamos mocionarlo para que se retire o para que se devuelva al Ejecutivo se archive señor Presidente y señores legisladores créanlo que el proyecto es tan malo pero tan malo que me adelanto a la moción desde el primer debate para el segundo debate señor Presidente y señores legisladores este es un proyecto tan malo que tiene que ser archivado porque no le lleva al Ecuador a ningún lado.